Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este maravilloso programa otra vez Azte Nausea Berriak. Hoy no esperéis mucho de mí porque estoy hecha polvo. Me he pasado el día travestida de un hotel a otro y de una televisión a otra sin parar todo el puñetero día. Estoy hasta el coño. Eso no quita para decir que la noche de ayer en el Badulak estuvo espléndida. Nenita Danger, Jaycee Spaghetti in Hampolette Underground nos ofrecieron un espectáculo totalmente delirante lleno de momentazos inolvidables. Aquí tenemos a Nenita Danger haciendo de las suyas. El Tandem Hampolette Underground y Jaycee Spaghetti ha sido todo un descubrimiento. Ambas se enzarzaron en un playback que no era playback y lo dieron todo. Música 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 Allí, si Spaghetti me ayudó a hacerle una entrevista a Nenita Danger, que parece muy escurridiza y no se la ha visto mucho en estas fiestas. Buenas noches, nos encontramos aquí en el escenario del Madura, ¿qué? Y vamos a hacerle una entrevista a nuestra compañera y amiga Nenita Danger, ¿verdad que sí, Jamaleta? Claro que sí. Pues vamos a hacerle la primera pregunta, ¿será que es tú? ¿Será que es tú? ¿Por qué? Porque me caos en recursos humanos. Bueno, dinos, ¿qué tal está siendo tu experiencia en fiestas de vivo en este Ashtenabúsera? En 2000, pues. ¿Qué va a cerrar en un micro? Es así de serio. Es mi experiencia más tranquila desde que soy mi vaina, o sea que toda mi vida. Este año 2012 está siendo un año muy bueno para mí porque voy a ver la cedecera y por lo tanto estoy muy tranquila en cuanto a fiestas, estoy muy responsable y trabajando muy poco, la verdad, pero este trabajo lo hago muy bien. Es lo más serio, divertido y real que puedo decir en este momento. Es que he estado con la otra, más transmitido profesionalidad. Y vengo con un subidón de experiencia que tengo que transmitirla porque sé que necesitáis mucha, mucha cosa interesante que ver. Bueno, pues, como nos gusta todo lo interesante, Melita, dirnos cuáles son tus toques de belleza, tus secretos de belleza para estar tan guapas, venta y salta. Me da vergüenza decirlo, pero es que no tengo toques. Soy así, me lavo la cara y salgo. Me puse en fresca, fresca, es que cuando me pinto me hago una putita. Y ya eso es historia. Iba para puta pero he terminado de empresaria y ahora lavarme la cara, lavarme la cara y soltarme las puntas. Punto. Y lo que nos va a llevar más tiempo del programa es precisamente de hablar de la excelente actuación ayer en la chosna Federico Esquerra con nuestra queridísima amiga del alma y madre de todas nosotras, la Ochoa. Estaba barredado de público y tanto la Caprichosi, la nenita Danger, la Yogurina Boroba y la Nagore Gore. O sea, yo lo dimos todo para que el público rompiera en esas olas de carcajadas que tanto nos gustan. Por favor, ya les ofreceremos fragmentos de los números que hicimos. Ahora vamos a conocer la opinión de nuestra queridísima caprichosa y pocha aperta. Puedo describirla en una frase. Vivir de la belleza es tan difícil. Pero hija, cuéntanos la experiencia. ¿Qué tal? Ha sido impresionante. Estaba todo abarrotado de gente aclamándonos. Ha salido la Uchoa. Ahora está la Uchoa actuando. Pero lo nuestro ha sido impresionante. La gente nos quiere. Aunque hagamos los números de siempre. Yogurina, háblanos de lo que te ha parecido esta maravillosa experiencia. Estoy encantada en esta nueva trayectoria en mi vida. Trabajar en plazas es importante. Tener a mujeres bellas como la Gran Capri. Una belleza italiana, una belleza exuberante. Una belleza morena, latina. Una belleza que me enseña esos movimientos, esos gestos. Enséñales cuáles son tus gestos. Son gestos. Gestos evidentemente, gestos de mujer, gestos de mujer, mira. Esa caída de ojos, esos labios. A mí y yo está en una etapa que estoy aprendiendo mucho de ella. Estoy encantada porque nos va muy bien. Nos va muy bien. La gente está en la crisis. Nosotros no tenemos crisis. No tenemos crisis. Ni momentos para que no sale ningún tipo de problema porque nos va bien. Nos va francamente bien. Tenemos nuestro iPhone, tenemos nuestros plazos nuevos, tenemos nuestras en un pelo. Me han dicho que no te quedaste contenta con los solitarios. Que querías hacer 500 más. Yo quería hacer más solitarios. Estoy horrorizada. Yo soy una tía que haría 17 solitarios. Y me ha parecido poco. 45 minutos, poco. Pero no solo estuvimos con la Ochoa actuando en ese magnífico escenario. También estuvo con nosotras Ichi Alazcano haciendo ese personaje de maestra de ceremonias en el papel de la ría de Bilbao. Aquí nos manda un saludito. Buenas noches bilbaínos, bilbaínas. Ha sido para esta ría un chispeante placer. Debutar con las más grandes, las perlas bilbainas. Con las Fellini. Un abrazo grande y que esto se repita. Y la Ochoa cantó esa canción que tanto popularizó a finales de los años 70 en Bilbao y en el resto del mundo. ¡Libérate! ¡Ay, libérate! No viváis más reprimidos. Busca vuestra felicidad. El que aún no nos critique. El que lo prueba repite. Yo no sé por qué será. El que lo prueba repite. Yo no sé por qué será. El que lo prueba repite. Yo no sé. ¿Por qué será? Y la Ochoa no quiso dejar pasar la oportunidad de mandarnos un pequeño saludito. Un saludo y un beso grandísimo para mis niñas favoritas. Estas cabronas que se pusieron un apellido italiano y jodieron el de su padre. El de mi marido. Un besito muy fuerte para las Fellini. Os quiero. Y mañana en el Badulak estaremos Nenita D'Angel, Jamesy Spaghetti y yo, Nagore Gore, ofreciéndoos los últimos coletazos de esta magnífica Ashtenagushia. ¡Qué ganas tengo de que acabe de una puta vez! Y recordarles que no estaremos solas. Estarán con nosotras las rellinas de crema. ¡Ashtenagushia me perrían! ¡Gracias! ¡Gracias!